Ayer cerramos la votación para definir, para elegir a la pareja ganadora de la promoción a pedir cacao con Cocoa Dulce. Ya nuestros televidentes escogieron a una de las tres parejas cuya historia les gustó más y les dieron el privilegio de recibir este regalo de Cocoa Dulce para que en los próximos días se casen aquí en la Casa de Buendía. Estaba Tommy Barrantes y Yasmín Quesada, estaba también Abigail Muñoz y Michael Zanabria y estaba Catarina Canet y Maynor Madriz. Una de esas tres parejas resultó hoy ganadora. Ninguna sabe de momento, pero en este momento vamos a hacer una llamada telefónica y los tres deben estar con su teléfono cerca. Mi compañero la va a llamar. Voy a esperar nada más a que me digan en qué momento tenemos la llamada. ¿Aló? Hola. ¡Ay, Dios! ¿Cómo estás? Bien, usted, don Edgar. Dígame usted su nombre para que la gente misma... Catarina Canet. Catarina Canet y Maynor Madriz recibieron la mayor cantidad de votos. Catarina, ¿y te vas a casar aquí con nosotros? ¿Qué te parece? Por supuesto. Es algo que hemos estado esperando un montón. Esta llamada, bueno, del teléfono lo tenemos cargando hasta la noche. ¡Ay, qué bien! Y que le dijimos a todo el mundo que nadie nos llame, por favor, porque queríamos tener el teléfono totalmente habilitado y esperando en Dios, ¿verdad? Y, bueno, la emoción de mis hijos es increíble, la de mi pareja también. ¡Ajá! Y queremos darle muchísimas gracias, bueno, a ustedes, a Cocoa Dulce, a todas las personas, amigos, familiares, conocidos, y a todos los que votaron por nosotros que también no nos conocían y conocieron un poquito y parte de nosotros, ¿verdad? De la historia. De la historia que tanto conmueve y tanto llena también a muchas parejas de ilusión, ¿verdad? Así es, así es. Y de alguna manera tener la esperanza de que, bueno, después de 19 años, ¿verdad, Catarina? Sí, después de 19 años, reencontrarnos y saber que de verdad floreció una relación tan bonita que mi hija logró encontrar un amor tan fiel como el de su papá ahora y el de mi bebé también, y ahora saber que vamos a cerrar este ciclo ya con nuestra familia, ¿verdad? Completa. ¡Ajá! Es, bueno, es una súper ilusión, de verdad. Bueno, pues, ¿te valió la pena pedir cacao, Catarina? ¿Verdad? Demasiado, con un poquito, con un poquito. ¿Verdad? Cayó como una mosca, ¿verdad? Pero sí valió la pena. Cayó como una mosca, ¿verdad? Se fue resbalado, dijiste vos. Se fue resbaladititito. Bueno. Catarina, muchas felicidades. Vamos a comenzar ahora este proceso de ir a escoger los anillos y prepararles a ustedes la boda aquí en la casa y muy próximamente anunciarles el día de la boda aquí en nuestra casa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos pronto, entonces. Bueno. Muchísimas gracias a todos los televidentes y a todos los que nos apoyaron. Muchas felicidades. Qué lindo. Lindo, ¿verdad? Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias por ayudarnos a escoger a las ganadoras y a las otras dos parejas. También mil gracias por haber participado en el concurso. Correcto. Y que ese amor siga construyéndose. Siga construyéndose. Gracias.